Buenas noches, Lucía. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Yo he estado teniendo muchísimo problema para enlazarme. De hecho, ayer creo que solo media clase logré prácticamente conectarme. Y se está enlazando. ¿De qué dispositivo se enlaza? De mi laptop. Ajá. Y sí está actualizada a la última versión de Zoom, digamos. De hecho, pues sí. Hoy la incluso la llevé al sistema para verlo y verificarlo. Pero sí, de hecho, ayer le escribí que pues me daba registrar y todo lo demás. Y cada vez que me registraba, o sea, siempre me regresaba. La que volviera a registrar. Y entonces ese problema lo tuve desde el lunes. Ajá. Ajá. Este, hoy para unirse no le dio problema. No, de hecho ahorita no. Ayer le volví a instalar de nuevo Zoom, de nuevo lo revisaron hoy en el departamento del sistema, la computadora. Y no tenía problema la computadora, sino que el link que me habían dado. Ajá. Sí, ese link es el que les compartieron con toda la información en el correo, ¿verdad? Correcto. Sí, no sé si le se comunicaron de soporte técnico de inglés corporativo. No sé si se comunicaron con usted. Creo que hoy en la mañana uno de los de sistemas de la compañía habló con ellos para ver esto y dejarlo ya ya preestablecido. Ah, muy bien. Pero hasta hoy voy a tener una clase completa después de la semana. Sí, sí. Ok, entonces, qué bueno que se pudieron comunicar entre entre los técnicos de su parte y del lado de de inglés corporativo, ¿verdad? Claro. Sí, qué bueno que que está tiempo y vamos a ojalá no le falle en en el desarrollo, pues sí, y puede aprovechar la clase, ¿verdad? Ok. Bueno. De acuerdo, solo a ver, tenemos ocho participantes aún. Yo más o menos espero que estén, digamos, la mitad, ¿verdad? O ya nos quedan segunditos y aunque no esté en la mitad, ya solo cinco minutos doy de espacio para que se puedan unir y y podamos iniciar. Así que solo unos segunditos más y comenzamos. Ok, no hay problema. Ok. Bien, buenas noches, Yasmin, y buenas noches a todos, ¿verdad? Y bienvenidos a esta nueva sesión que vamos a estar desarrollando este día. Pues corresponde para hoy que practiquemos acerca de la protección de información. Un tema en algunos momentos se nos viene a ser muy útil. Entonces, el objetivo de este tema es que conozcamos las diferentes formas de proteger la información de las hojas de cálculo y libro de trabajo en Excel. Buenas noches, Araceli, bienvenida. Bien, entonces, vamos a hablar sobre esa herramienta de protección y seguridad en Excel. Bueno, pues vemos que Excel permite proteger el trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Excel nos da la siguiente advertencia. Si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos están seguros. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como números de tarjeta de crédito, número de seguro social, identificación de empleado, entre otros. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Excel nos deja saber estas tres cosas como advertencia para que podamos tomarlas en cuenta. Esta es una imagen en donde podemos tener una información del archivo y en este comando de proteger libro hay algunas opciones que pueden explorarse. Ese archivo que nosotros estamos trabajando podemos abrirlo siempre como solo lectura en el caso de que nosotros estemos manejando un archivo, seamos los dueños de un archivo y tengamos que compartirlo entonces podríamos compartirlo pero siempre que sea solo de lectura si es así el caso. También dice que podemos cifrar con contraseña el libro que estamos trabajando. También podemos proteger las hojas. Controla qué tipo de cambios pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Protege la estructura del libro lo que hace es que evita cambios no deseados en la estructura del libro como agregar hojas. De pronto tenemos un libro y deseamos compartirlo, quisiéramos que la otra persona no agregue hojas. Y eso es muy saludable hacerlo cuando tenemos que compartir. Podemos restringir el acceso y también se puede agregar una firma digital. Entonces a medida ustedes van practicando, ustedes van explorando y experimentando los comandos. Entonces vamos a hacer la respectiva práctica de este tema. Les voy a compartir. El archivo que está disponible en la plataforma para que usted lo pueda descargar. Y el archivo que está disponible es este, por ejemplo, que habla de una función concatenar independientemente de la información que contenga. Pues vamos a ver la seguridad y protección del libro. Se está mostrando nombres, apellidos y una fórmula que está concatenando estos datos que están separados en columnas. Entonces podemos darnos cuenta en la barra de fórmulas lo que se ha utilizado para conseguir que estos datos que están separados puedan estar unidos. Aquí se ha utilizando. Aquí se ha hecho de esta forma, se ha concatenado las celdas con un espacio entre cada, entre cada celda. Y aquí se ha hecho de una forma diferente. Se ha utilizado el ampersand como carácter de concatenación también. No más que aquí están los espacios y aquí no están los espacios, pero podríamos nosotros agregarlos. Después de A5 hay un ampersand que nos va a pegar o nos va a concatenar. Vamos a darle un espacio ahí para que no lo muestre unido. Entonces ahí es. Le escribimos comillas, volvemos a escribir el ampersand para concatenar el otro contenido de la otra celda. Y ya tenemos el espacio entre nombre y apellido, pero nos hace falta el otro espacio. Que sería que después de B5 nos dé otro espacio. Entonces está de diferentes maneras, con la función concatenar de esta manera y también utilizando el ampersand. El punto es que este archivo, por ejemplo, usted puede notar que si yo quisiera agregar una hoja nueva, no me permite agregar una hoja nueva. Y las opciones de protección las encontramos en la pestaña revisar. En revisar están aquí las herramientas de proteger. Y aquí pues está activo el que dice proteger libro, que impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura del libro, como mover, eliminar o agregar hojas. Entonces nos damos cuenta que este archivo está protegido con una contraseña que no la tenemos. Esa contraseña la tiene el dueño del archivo. Nosotros vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces nos hemos dado cuenta que no podemos agregar hojas. Y para desproteger necesitamos una contraseña. Tenemos, digamos que si quisiéramos agregar más datos acá, por ejemplo. Podemos modificar. Nos hemos dado cuenta que si bien es cierto el libro está protegido, yo en la hoja puedo hacer modificaciones. Vamos, por ejemplo, voy a seleccionar toda la hoja. Este archivo nos lo han dejado disponible con algunas, con todo el resto de filas y el resto de columnas ocultas. Y solo nos han dejado el espacio de trabajo que importa en este momento. Voy a seleccionar, me voy a ubicar en este triángulo o en el cuadro que está antes de las columnas y antes de las filas para seleccionar toda la hoja. Y hago clic derecho y voy a formato de celdas. En esta pestaña de proteger, de manera predeterminada, Excel tiene las celdas bloqueadas. De tal manera que ya de manera predeterminada todas las celdas en Excel están así, bloqueadas. Entonces, si por ejemplo, yo vengo y presiono aquí donde dice proteger hoja, que lo que hace es que impide que otros usuarios realicen cambios no deseados limitando su capacidad de modificación. Por ejemplo, puede impedir que otros modifiquen celdas bloqueadas o realicen cambios de formato. Si presiono en proteger hoja, aquí me pide una contraseña. Y están activadas algunas casillas. Dice proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas. Y dice acá, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué es lo que se le va a permitir? Allí nosotros elegimos. De aquí están activadas estas casillas que se va a permitir que los usuarios puedan seleccionar celdas bloqueadas. Que puedan seleccionar celdas desbloqueadas. Que puedan activar el formato de celdas, que es el que, al que nosotros fuimos a revisar. Para ver que las celdas estaban bloqueadas. Formato de columnas. Dice que, esto es lo que dice, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. Aplicar formato a filas, insertar columnas, insertar filas. Aquí está desactivado, por ejemplo, los hipervínculos. Debería que, al protegerla, no se puedan insertar hipervínculos. La casilla está desactivada. Dice que el usuario también va a poder eliminar columnas, eliminar filas. Pero dice que no va a poder ordenar. Estoy utilizando como las predeterminadas. No, yo no he cambiado nada. Pero nosotros, al compartir, debemos considerar cuáles son los permisos que los usuarios van a tener. En este ejemplo, dice que no van a poder aplicar autofiltro. No se va a poder usar tabla dinámica y gráfico dinámico. Pero sí va a poder modificar objetos y modificar escenarios. Por supuesto, si yo estoy protegiendo algo, es porque voy a asignar una contraseña. Ya leímos las advertencias que Excel nos da para asignar una contraseña. Una es que esta contraseña usted tenga presente como dueño del archivo. Es que no se le vaya a olvidar posteriormente porque dice que si se le olvida ya ha hecho a perder su archivo. Puede ser que se busquen códigos de Visual Basic para desbloquear, pero no nos vayamos a confiar en eso. Incluso Excel nos da la advertencia y dice, si bien es cierto Excel brinda herramientas de protección, no se confíe mucho. Porque puede ser que se encuentre un código para desbloquear y su archivo quede abierto. Pero Excel no nos dice eso. Excel solo dice, no se puede recuperar su contraseña. Entonces es mejor quedarnos con esa advertencia. Sola para el ejemplo no le voy a asignar contraseña. Solo voy a presionar aceptar. Y ha cambiado el comando. Ahora ya no dice proteger, ahora dice desproteger. Pues decía, por ejemplo, que podíamos hacer varias cosas. Si yo quisiera agregar un hipervínculo a D5. En efecto está inactivo. Porque si se acuerdan, en los permisos que se le dan a los usuarios, dice que no se puede insertar un hipervínculo. Ese es uno de los, de las restricciones con las que nos quedamos. Con las opciones que ya estaban. Entonces ahí estaban todos los permisos, ¿verdad? Entonces si quisiéramos nosotros hacer un vínculo, tenemos que, porque en este momento no se puede, tenemos que desproteger la hoja. Ahora, como yo no le asigné contraseña, ahorita sí ya me aparece la opción de vínculo. Porque ya la desprotegí. Pero la gracia de proteger algo es asignar una contraseña. Si no, pues cualquiera va a poder venir a presionar el botón a desproteger y ya puede hacer lo que, lo que, lo que tenga que hacer. Por ejemplo, si. Esta fórmula, no quisiéramos que los usuarios la toquen. Aquí hay una función aplicada. Aquí hay una función aplicada. Y puede ser que sí se agreguen personas. Pero que no se pueda. Tocar la celda donde hay fórmulas. Entonces voy a seleccionar toda la hoja. Recuerde que con control uno también puedo irme a los, al formato de celda. Y en la pestaña proteger voy a quitarle. Voy a desactivar el bloqueado. Lo voy a dejar desactivado y presiono aceptar. Voy a seleccionar el conjunto de celdas que tienen una fórmula. Voy a presionar control uno nuevamente. Voy a activar bloqueada. Solamente para esa celda donde hay una fórmula. Si vuelvo y digo proteger hoja. Como les digo, ahorita yo no estoy asignando contraseña. Pero por supuesto que es, ustedes asignen contraseñas. Ya que ese es el objetivo. De momento no lo voy a hacer. Voy a presionar aceptar. En este momento la hoja está protegida. Si yo. Abigail Noemi Martínez. Abigail. Me doy cuenta que puedo agregar. Entonces aquí. Yo quiero modificar la fórmula. Y no puedo modificarla. Puedo modificar. Puedo agregar personas. Puedo hacer modificaciones. Acá apellidos. Pero me doy cuenta. En la barra de fórmulas. Que hay una fórmula. Y digo yo. Quiero modificarla. Entonces me envía un mensaje. Que la celda. O el gráfico. Que intenta cambiar. Están en una hoja protegida. Para realizar un cambio. Desproteja la hoja. Es posible que se le pida. Que escriba una contraseña. Entonces. Podemos modificar todo esto. Pero esto no. Porque esa fue nuestra decisión. De que las celdas. Que contengan fórmulas. No se toquen. Y entonces el usuario. Solo va a poder. Agregar. Si va a poder agregar. No más que esta celda. Si no la seleccione. Seleccione solamente estas. Entonces. Modificamos la fórmula. No podemos. Precisamente porque solo hemos dejado. Que se modifique aquí. Pero no aquí. Quisiéramos que. En. Las celdas. Donde hayan fórmulas. Que tampoco se vean. Entonces voy a seleccionar. Las celdas que me interesan. Voy a seleccionar hasta aquí. Clic derecho. Formato de celdas. Y vean que no aparece en la pestaña. De proteger. Porque la hoja está protegida. Voy a desproteger hoja. Y voy a. Dejar ese rango seleccionado. Clic derecho. Formato de celda. Ahora si ya me activa la pestaña proteger. Porque ya desprotegí. Y aquí está la otra. Que dice oculta. La otra opción. Dice acá. No podrá bloquear celdas. Ni ocultar fórmulas. A menos que la hoja de cálculo. Este protegida. Pestaña revisar. Grupo protección. Botón proteger hoja. Si activo. Donde dice oculta. Y fíjese en otra cosa. Bloqueada. No aparece con un cheque. Aparece con un menos. Lo que nos está indicando. Que en esta hoja. Hay algunas celdas bloqueadas. Y otras no. Vamos a ver qué sucede. Cuando seleccionamos oculta. Si yo protejo la hoja. Le voy a asignar una contraseña. Ahorita yo acabo de asignar una contraseña. Que muy probablemente usted adivina. Que le puse. Entonces igual. Cuando nosotros asignamos contraseñas. Probablemente decimos. Hagamos números correlativos. Hagamos una fecha. Hagamos. Y escribimos contraseñas que para nosotros son fáciles. Pero también para las otras personas son fáciles. Entonces deberíamos poner por lo menos un carácter. Que no sea tan. Tan fácil de adivinar como por otra persona. Entonces ahí como hay que ser cuidadosos en eso. Dependiendo con quién está compartiendo. De hecho. Les recuerdo. Las recomendaciones que también Excel da. Si no tiene que compartir. No comparta. Piénselo dos veces. El mismo Excel dice. Piense dos veces. Y va a compartir. Sobre todo cuando tiene información confidencial. Pero si ya lo pensó dos veces. Y ni modo. Hay que compartir. Hay que compartir. Entonces selecciono. Y aquí me pide una confirmación de contraseña. Vuelvo a escribir la contraseña para proceder. La misma que escribí antes. Y aquí está la precaución nuevamente. Si pierde o olvida la contraseña. No podrá recuperarla. Se recomienda guardar una lista de las contraseñas. Y de los nombres de los libros. Y de las hojas correspondientes en un lugar seguro. Recuerde que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Yo vuelvo a escribir la que así. Aceptar. En este momento está protegida la hoja. Aquí hay una fórmula. Pero que no se ve. En la barra de fórmula. Nosotros como dueños del archivo. Sabemos que aquí hay una fórmula. Pero en la barra no se ve. Porque le pusimos en el formato de celda. Voy a volver a seleccionar el rango. Clic derecho. Formato de celda. No aparece en la pestaña proteger porque tengo protegida la hoja. Voy a desproteger hoja. Ahora escribo la contraseña que le asigné para proteger. Y ahora sí se puede ver. Entonces, ¿por qué es que no podíamos verla? Clic derecho. Formato de celda. Aparece la pestaña proteger. Porque se le activó oculta. Puede ser también que. Vamos a hacer un poquito. Quizás voy a. Voy a mostrar las columnas. Como para ver qué más podemos agregarle a esta matriz. Hay un nombre. Si estamos hablando de datos personales, por ejemplo. Vamos a decir. Y allí se escribe el DUI. Y voy a hacer lo siguiente. Selecciono este rango de celdas. Voy a agrandar esta tabla. Para que me abarque este nombre. En este momento se puede hacer cualquier cosa aquí. Se puede modificar porque la hoja está desprotegida. En este momento si la protejo. Solo están bloqueadas estas celdas y ocultas. Voy a volver a seleccionar toda la hoja. Control 1. Voy a. Voy a dejar desbloqueadas. Las, 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 las celdas. Todas. Presionar aceptar. Y. Si yo protejo hoja así. Voy a presionar aceptar. No me hace tampoco algún efecto de protección. Porque yo le desactivé la opción de bloqueado. Entonces. Pese a que esta hoja está protegida. Yo siempre puedo venir aquí a editar. Porque no le. Aquí yo puedo seguir editando. Porque. Pero y qué pasa si está protegida. Está, está protegida. El punto es que se le dejó. Se le desactivó. Y vea que. En este momento no puedo hacer ni clic derecho. Presiono control 1. Voy a formato de celdas. Y ya sabemos. No nos va a aparecer. Entonces voy a desproteger. Voy a irme. Selecciono otra vez la hoja. Control 1. Proteger. Y la voy a bloquear. Como naturalmente. Está excelente. Ahora todas están bloqueadas. Es por naturaleza. Aquí solo voy a proteger hoja. Voy a aceptar. Y aquí por ejemplo. Voy a cambiar. La fórmula. Y no puedo cambiarla. Porque simplemente. Voy a hacer una modificación de nombre. Y no puedo hacer nada más. Porque todas están bloqueadas. Y la hoja está protegida. Entonces ahorita es como que yo comparta un archivo con alguien. Y solo para que lo vea. Solo para que revise datos. Y como para que pueda tener idea de cómo es. Modificaciones. Pero modificaciones no puede hacer. Todo está bloqueado. Antes teníamos solo estas celdas. Bloqueadas. Y estas desbloqueadas. Ahora está todo. No hay nada que hacer. En ninguna de las celdas. Voy a desproteger. Y esta es la opción que dice. Permitir editar rangos. Permite configurar la protección por contraseña en rangos. Y elegir los usuarios que pueden modificar esos rangos. Una vez configurada. Haga clic en proteger una hoja. Para activar los rangos protegidos por contraseña. Permitir editar rangos. Permitir a usuarios modificar rangos. Rangos desbloqueados mediante contraseña. Si mi intención es que solamente se pueda escribir aquí. En este momento vimos que si la protegíamos. No podemos hacer ningún cambio. Si mi intención es que se pueda escribir solo aquí. Presiono permitir editar rangos. Presiono nuevo. El título del rango. Nuevo rango el título. Voy a poner un título que se relacione. Voy a escribir due. Correspondiente a las celdas. Automáticamente yo hice una selección previa. Y me identifico las celdas que están seleccionadas. Que son de E4 aéreas. Y vamos a poner una contraseña del rango. Presiono aceptar. Vuelva a escribir la contraseña para proceder. Aceptar. Entonces allí se ha destinado un rango que se puede cambiar. Presiono aplicar. Presiono aceptar. La hoja no está protegida aún. Yo puedo hacer cambios porque la hoja no está protegida. Voy a proteger. De momento no voy a asignar contraseña. Voy a presionar aceptar. Y aquí. No podemos hacer cambios. En esta celda no podemos hacer cambios. Solo hemos dado permiso para escribir los DUI. Pero para comenzar a escribir ese DUI. La celda que intenta modificar está protegida por contraseña. Escriba la contraseña para modificar esta celda. La contraseña que se asignó. Entonces ahora puedo escribir el DUI. Pero sigo sin poder modificar lo demás. No puedo modificar todo esto. Solo nos han dado permiso de escribir números de DUI. Es lo único que podemos hacer y para eso nos han dado permiso nada más. Entonces no se puede modificar todo esto. Pero sí esto mediante una contraseña que se le asignó al permitir editar rango. Vamos a desproteger hoja. Vamos a asignar. Puede que sea un equipo compartido. Y que ese mismo archivo. Hayan algunos usuarios que sí puedan abrirlo. Pero que otros usuarios no puedan abrirlo. Entonces como ahí está el equipo. Puede haber alguien que quiere abrir el archivo. Entonces también tenemos que decidir si lo protegemos o no. En archivo. Guardar como. Más opciones. Está la opción. De herramientas. Opciones generales. Crear siempre una copia de seguridad. Dice cada vez que abrimos el archivo. Uso compartido de archivos. Deseamos asignar contraseña de apertura. Y de escritura. Ya sea que asignemos las dos. O que solo se asigne una. Puede ser que digamos. Basta con asignar una contraseña de apertura. Simplemente lo que necesitamos es que no la abran. O podemos decir. Está bien que abran el archivo. Pero que si lo quieren modificar. También tenemos otro filtro. Entonces asignamos diferentes contraseñas. Tanto para abrir como para escribir. Está activada la opción de manera predeterminada. Que se recomienda guardar como es solo lectura. Entonces asignó una contraseña de apertura. Y asignó una contraseña de escritura. Que si bien es cierto. Usted puede decidir. Por apertura nada más. Nomás para que no se abra. Ahí cada uno con su. Con sus criterios. Y según su escenario. Vuelve a escribir la contraseña para proceder. Y como asigné también contraseña de escritura. La confirmo. Entonces presiono. Voy a. A cambiar. Le voy a poner número dos. Por ejemplo. Presiono guardar. Voy a cerrar. Y les voy a. A ver. Ubico en la carpeta. Ok. Bien. Gracias. Gracias. Ese es el archivo que acabo de guardar, lo voy a abrir y no puedo abrirlo. Tengo que asignar una contraseña para poder abrirlo. Aparte de que hay que asignar la contraseña para abrirlo, dice que hay que escribir la contraseña de acceso de escritura o abre en modo de solo lectura. Puede ser que las personas abran solo lectura o si se les ha compartido contraseña, entonces que puedan introducirla. El autor quiere que abra el libro, seguridad en los libros, el nombre del archivo, con acceso de solo lectura, a menos que necesite guardar sus cambios. ¿Desea abrirlo con acceso de solo lectura? Pues ahí están las opciones. Sí como solo lectura o no como para que se abra el archivo como normal para hacer cambios. Entonces, ahí está la protección de la apertura y de la modificación del archivo, asignando contraseña mediante el archivo, guardar como, más opciones, herramientas, opciones generales, asignando contraseña de apertura y escritura. Voy a hacer un nuevo libro. Crea un documento. Puede ser que me traiga la misma información. Porque como este archivo está protegido, el libro está protegido y no nos han dado permiso de agregar hojas. Me llevo esa información para este otro libro. Voy a revisar. Y aquí está el libro normal, puesto que yo me traje los datos de la hoja anterior, me las traje para este nuevo libro. Y en la pestaña revisar tengo que ahora yo puedo proteger el libro. Ya no me aparece desproteger como en el anterior. Entonces, aquí podemos crear una hoja nueva, lo que no se podía hacer en la anterior. Entonces, cuando queremos proteger el libro, venimos a proteger libro, se asigna una contraseña y se protege el libro con la estructura que era justamente lo que había pasado en el archivo anterior, que no podíamos agregar una hoja. ¿Qué más opciones tenemos? Proteger hoja. Entonces, acá, si se le dice nada más que se quede con esas opciones seleccionadas, como permitir a los usuarios que sí se puedan seleccionar celdas desbloqueadas y que todo lo demás lo va a bloquear. El usuario no va a poder acceder al formato de celdas, al formato de columnas, no va a poder insertar columnas ni filas. Entonces, todo lo que está desactivado, porque aquí dice permitir a los usuarios, solo estas dos cosas, no le voy a cambiar otra cosa, voy a presionar aceptar. Entonces, cuando hago clic derecho, la opción formato de celdas no aparece activa. Quisiéramos, nos han dejado, nos han dado permiso de seleccionar y voy a ir por ejemplo aquí donde dice diseño de tabla. Y en el diseño de tabla no puedo hacer tampoco nada, no puedo hacer otra cosa, porque no nos han dado permiso de nada. No más para seleccionar y si yo quisiera cambiar el formato de esa tabla, no podría. No me cambia la letra. Porque no nos han dado permiso de cambiar la letra. No nos han dado permiso de cambiar tamaño. Todo eso está en gris y no podemos hacer más nada que seleccionar según los permisos que se dieron cuando se protegía la hoja. Entonces, por ejemplo, retomando uno de los ejemplos de ayer. Voy a cerrar un par de cosas aquí para que no afecte mucho. Gracias. 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 Ayer, por ejemplo, teníamos esta propuesta que nos había, nos había dado Edith, por ejemplo, hacer este, este ejemplo, teníamos un producto, teníamos un precio, una cantidad y un total, como un detalle de venta. Entonces, en el producto, tenemos esos productos que ya están para seleccionar mediante una lista, unos precios, por ejemplo, unos precios que oscilan entre, ¿entre cuánto oscilan los precios, Edith? A ver, vamos a poner entre 100 y 600. 11, pegar valores, estos son precios. Y aquí una cantidad que oscila entre, igual cualquier número, entre 1 y 60. Y aquí, pues, una fórmula básica. Entonces, el usuario solo se le va a permitir modificar la cantidad. No puede modificar producto, no puede modificar precio, no puede modificar total. Selecciono toda la hoja. Todas están bloqueadas de manera predeterminada. Todas están bloqueadas. Es el valor predeterminado. Entonces, vamos a quitar. Puede ser que lo hagamos así o que lo hagamos con los rangos. Si me voy a revisar, como todo está bloqueado, cuando protejamos la hoja. Entonces, aquí, pues, no se va a poder ni escribir cantidad. Todo está protegido. Todas las celdas están bloqueadas. No vamos a poder hacer ningún cambio de producto. Selecciono este rango. A ver, ahorita está inactivo el de permitir editar rangos porque tengo la hoja protegida. Si la desprotejo y trabajo en los rangos. Permitir editar rangos. Presiono en nuevo. El rango se va a llamar cantidad. Que sea un nombre que asocia lo que voy a hacer. ¿Cuál es el rango que se va a permitir? Se va a permitir. Este. Allí, porque hasta ahí finaliza, ¿verdad? Se le va a asignar una contraseña. ¿Verdad? Confirmamos contraseña. Aplicar. Aceptar. En este momento no he hecho la protección. En este momento se puede cambiar cualquier cosa. Se puede cambiar esto. Si yo protejo. Aceptar. Todo lo demás no lo voy a poder modificar. Simplemente las cantidades. Pero incluso para poder escribir una cantidad necesito un igual una contraseña. Entonces ahora ya se puede. Quiero modificar la fórmula. No puedo modificar la fórmula. Se sigue viendo en la barra de fórmulas, pero ya vimos que podemos ocultarla. Si yo selecciono esto, clic derecho, no puedo ni ir a elegir formato de celdas porque tengo la hoja protegida. La desprotejo, clic derecho, formato de celdas. Y le voy a presionar oculta. Si la protejo. Ya no puedo ver. Ya no puedo ver la fórmula en la barra de fórmulas. No se puede cambiar el precio. No se puede cambiar la fórmula. No se pueden cambiar esos valores. Si se pueden cambiar las cantidades, que es para lo único que se da el permiso. La protección del archivo, la protección del libro, la protección de la hoja, protección de rangos. No sé si tengan ustedes algún tipo de participación, cualquiera que sea. No se puede cambiar la fórmula. No se puede cambiar la fórmula. Gracias. Ah, no sé si que también están aquí, ¿verdad? Este, aquí están. Veo que están, pero no sé si están. Entonces, vamos a. Ah, ok, no sé si teníamos alguna participación. Es solo una consulta. A pesar de que nosotros podamos proteger lo que es el libro, que nosotros como usuarios no podamos insertar o eliminar, pero en algún momento si nosotros podemos copiar, por decirlo, que si el documento está protegido con contraseña, se nos olvidó, totalmente se nos olvidó, pero si el, el, en algún momento nosotros sí podemos copiar ese, todo el texto y llevarlo a, a la, a otra hoja con todo y las fórmulas. Este, pues ahí como no se le, no tenemos esa restricción, allí lo que habría que ver es que si, si se copió, si se pegó. Eh, ahorita está, no teníamos esa restricción, se pegó. Y, por ejemplo, aquí, por más que creo que yo le diga un pegado especial, vamos a ver aquí un pegado especial. Que diga fórmulas. Cuando están protegidas las celdas de fórmulas, no nos trae las fórmulas. Nomás podemos copiar, pegar, como el formato, si lo podemos decir así. Entonces, no nos trae la fórmula. Nomás nos trae los valores. Bien, entonces, eh, ahí está el tema de la seguridad y protección. Vamos a llegar hasta acá. Así que, les invito para que mañana puedan estar en la clase. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.